¡Gato! ¿Por dónde comenzamos? Porque es que además lo tuyo, ¿cómo defines tu arte, Gustavo? Mira, alegría y pasión por lo que haces en la vida. Eso es lo que yo plasmo en mis piezas, es pasión y amar lo que haces. Yo pasé mucho tiempo haciendo algo que no me gustaba. ¿Qué era qué? Diseño gráfico. ¿No te gustaba? No me gustaba para nada, pero yo no lo sabía. Yo vivía la vida amargado y yo decía, pero Dios mío, ¿por qué yo estoy tan de mal humor? Y un buen día dije, no vuelvo más nunca a la oficina, no voy más, dejé computadora, dejé todo. Me voy a dedicar a pintar, que es lo que me gusta. Tú sabes, te voy a contar algo muy personal en diez segundos. Nosotros tenemos dos nenas con mi esposa. La grande pinta, la chiquita también le gusta pintar. Las queremos meter en unas clases y le dijimos, no, para que vaya el diseño gráfico. No le gusta a la chiquita, pero sí le gusta pintar. La grande tiene algo que la veo yo muchas veces pintando en el piso. Digo yo, la espalda, y hoy que te conozco veo que esa es tu técnica. Mira, me recordaste a mi mamá, me pasó toda la vida desde que yo era pequeño, diciéndome de la espalda, no, párate muchacho. Y yo pinto exactamente como pintado con el muchachito. Como siempre. Tirado en el piso. ¿Y por qué? ¿Por comodidad? Porque me siento parte de la obra. Estoy dentro de la obra, soy un lado más del cuadro. Entonces la veo desde arriba. Y mi técnica, si la haces parado, se chorrea. Es técnica de salpicado. Ah, ok, ok. Entonces, bueno, ahorita que tenía la exhibición, el piso de la casa era, tenía que pasar así como un campo minado de explosión de colores. La historia tuya me llamó mucho la atención porque, bueno, ahí estamos viendo algunos de los bocetos de las pinturas tuyas. De hecho, cuéntanos, ¿pintan muchos caballos? Sí, mira, mi primer caballo salió por una exposición que era de la música y en honor a Simón Díaz. Ajá. Yo decidí hacer caballo viejo y dije, bueno, déjame hacer un caballo a ver qué tal me sale. Y me gustó como iba saliendo. Hoy en día lo veo y me da mucha risa ese aquel caballo. Pero me encanta pintar el caballo por lo que transmite, porque el caballo es un animal noble, transmite libertad, transmite fuerza y el caballo pasa toda la vida casi preso en el establo. Entonces, transmite algo que no tiene. Yo sé. Te pregunto por los caballos porque veo, por ejemplo, aquí tengo en mis manos. Este es un boceto. Sí. Yo pensaba que este era un cuadro y ya con esto pues yo igual te lo compro. Estoy presentando. Pero esto es un boceto. Estoy presentando el sábado seis de mis bocetos. Esto es en lo que hago antes del cuadro. Ya este cuadro existe y de hecho aquí ves un pedazo de mi cuaderno. Las anotaciones, lo que se me va ocurriendo en ese momento, porque de verdad soy Comodoro y la de Nemo. Si no lo anoto, al ratito digo, ay, ¿qué fue lo que pensé? Se te olvida. Entonces pongo la paleta de colores y este era causa-efecto, acción-reacción y quería que tuviera los colores del amanecer y el atardecer y de hecho al final terminaron siendo dos caballos tipo espejo. Pero este es la cara del caballo. Y aquí tenemos una escultura. Estos son los acronyms, que vienen de los acronismos de las palabras estas que son abreviaturas de tres letras. Entonces presento esta que es la, tengo BFF, LOL, pero como yo creo mucho en el poder de la palabra y lo que decimos tiene un significado y un peso. Entonces de eso van estos, porque cada letra significa otra cosa. De hecho aquí en la vez se lee vida y cada una de las letras significa otra cosa. Entonces a veces decimos algo con una agenda oculta que significa otra cosa. Entonces vamos a darle a las palabras el valor que tiene. En la página tuya que es gustavofernandezart.com, por cierto, los invito porque está muy bien montada. Además la página tiene, hay una descripción muy interesante que me llamó la atención y es sobre todas las formas en que Jesús, la palabra de Dios. Esos son los 72 nombres de Dios de la caballo. Yo creo en todo, yo creo que todo el mundo debe creer en algo. Entonces hace un tiempo para acá empecé a estudiar caballo, bueno hace bastantes años para acá, y ellos tienen unas cartas de meditación que son los 72 nombres que son combinaciones de letras en arameo que transmiten una energía. Entonces. Y eso es lo que te inspira, esas palabras que son qué, esperanza. No, no, es certeza absoluta, amor incondicional. No, no me inspiran. A mí, yo vivo inspirado. Todo el mundo dice que te inspira y yo no, yo vivo inspirado. Yo estoy haciendo mercado y estoy pensando y le voy a poner morado a esto. Me la paso en eso. Eso, yo creo que todos estamos, cuando encuentras tu vocación y lo que amas, vives todo el tiempo inspirado. Súper chévere. Ven, vamos a, porque vamos a, ahorita nos va a hacer un bocetico para ver un poco. Pues le comojas tu, tu arte, tu técnica. Gustavo se va a presentar, bueno, va a presentar su, todas sus obras, la exposición. ¿Cuándo es? Este sábado 17 a las 7 de la noche, Mi Art Space 151 Northwest con 36 calles. Eso es en Wynwood. Bueno, los espero ahí para que celebremos la vida a las 7 de la noche. Pues te quedas con nosotros, Gustavo, porque tenemos todavía tempito para conocer un poco más de tu arte y verte además en acción. Y cuando regresemos tenemos, no solamente a Gustavo, también viene la música de Paula Arenas, nuestra amiga Paula Arenas. Y hoy hacemos también un homenaje a un grande de la música, hoy como es jueves de retro, ¿no? El Throwback Thursday a el Puma. Y les vamos a decir por qué. Todo eso en camino. Y vamos a jugar también. Tenemos un jueguito que tiene que ver hoy con la independencia de nuestros hermanos centroamericanos. Así que no se vayan, venimos con más de Homo Sapiens TV.